Y de nuevo, Norteño 4.5 Has venido a mí, pasó tanto tiempo Y tus sentimientos son verdaderos Ay, cuánto lo siento, así tan solo No eres la misma niña, quien sabe de la vida Porque juraste amarte Y tú quieres, entregarte todo y frente a mis brazos Te confieso, y prometo no quiero hacerte daño Y tú quieres, no te importaría destruir mi historia Me conmueves, a pesar que eres linda no se puede No vayas a llorar, alguien consolara tus sentimientos No quise enamorar, ya tengo a la persona de mis sueños Y tú quieres, pero no se va a poner chiquitita Y tú quieres, entregarte todo y frente a mis brazos Te confieso, te confieso, y prometo no quiero hacerte daño Y tú quieres, no te importaría destruir mi historia Me conmueves, a pesar que eres linda no se puede No vayas a llorar, alguien consolara tus sentimientos No quise enamorar, ya tengo a la persona de mis sueños No, 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 no Gracias por ver el video.